Bienvenidos, gracias por unir, barriado, y por Dios, una vez más. Sol se ha interrumpido dos veces, creo. Ojalá. 2020, 2015. ¿Por pandemia o qué? 2015 porque nadie se acordó, 2020 porque... ¿Nadie se acordó? Nadie se acordó. ¿Nete? ¿Nete? Ah, chingada, ya debemos contar contigo. Vamos a tocar. Yo también. Tres ruedas del tema anterior y dos manos. ¿Ok? ¿De acuerdo, eso es? ¿De acuerdo. ¡Gracias! 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 Esta situación es una que... ...incremento en delitos relacionados con el crimen organizado, como extorsión, narcomanudeo, violación y violencia familiar. ¡Basta conmigo! ¡Gracias! ¡Lo sabemos! Se llama Universo y... ¡Craud! ¡Craud! ¡Como el Novi! ¡Suscríbete! 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 Hace 15.000 millones de años nuestro universo comenzó con la más fuerte de explosión de todos los tiempos, el universo se expandió, se enfrió y se oscureció. La energía se contiene en su batería, igualmente en átomos de hidrógeno. Y estos átomos se recuperaron en transubes que se alejaron unas de otras y formaron El río de las galaxias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!